lana acrílica esto es lana acrílica del grosor 4 barra 7 si estás en argentina va a ser muy sencillo conseguirla viene en madejas las cuales tenemos que ovillar y también vienen en ovillos las conseguimos en diferentes colores también las venden matizadas y demás hay muchísimos grosores de lana también está el grosor 2 barra 7 que es un grosor menor a este también hay hilo de algodón hay diferentes tipos de materiales para tejer para el grosor 4 barra 7 las agujas que podemos utilizar son crochet del número 4 o crochet del número 4.5 hay personas que también utilizan el crochet del número 5 les voy a contar el cómo saber qué aguja utilizar si ustedes están tejiendo el grosor 4 barra 7 con un crochet del número 4 y sienten que tejen muy ajustado entonces cambien a un crochet 4.5 si siguen sintiendo que tejen muy ajustado cambien a un grosor número 5 luego con el tiempo no automáticamente quizás al pasar los días o las semanas van a notar que con cierto número van a tejer mucho más suelto entonces van a volver a cambiar a un grosor menor de esa manera ustedes mismos van a acomodar su propia atención eso es algo que nos pasa a todos los tejedores y es importante que nosotros mismos cuidemos nuestra atención para que siempre sea la misma también vamos a necesitar una tijera también pueden utilizar marcadores de puntos los marcadores de puntos son como si fueran pequeños candados que nos ayudan a marcar nuestro tejido para que no nos perdamos recuerden que ustedes pueden utilizar cualquier material siempre ese hilado va acompañado a un número de aguja generalmente cuando compramos el material si lo compramos en una lanera o una mercería le podemos preguntar cuál es el grosor adecuado para ese tipo de lana